que te pasa pues estúpida se dan cuenta yo no sé qué le pasa a la gente que me iba a ponerme carioca carioca en qué mes estamos al febrero carnaval se me pasó anda ocupada en sus cosas enfocada en la vida de uno que voy a ser pendiente de esas fiestas y la verdad me encanta el carnaval a mí y no porque porque me ponen espuma porque me vayan a mojar no 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 a mí me gusta es porque en estas fechas hay una hay una mezcla de cultura y se han dado cuenta si una mezcla de cultura porque en estas fechas pues ya de regresar mi amigo está que se fue a vivir por la frontera ya de ecuador con colombia y piales hasta unos meses pero ya el man ya le veo nomás que está con ese acento bien pegadito incluso más pegadito que un nativo de allá ya le veo nomás diciéndome que hubo pues hola amor señora señor parce y aquí le tengo ya semana no es el único y güey también están los manes que no alcanzaron a llegar a eeuu se quedaron nomás ahí en méxico o sea eso sí me parece súper meganaco también meganaco que regresen a casa no manchen con venir acá con esos acentos que no nos pertenecen eso sí me parece una falta de respeto para nosotros como cultura pues ya les veo a ellos también güey no manches naco no mames güey ya ven ya ven a qué me refiero cuando digo que hay una mezcla de culturas no no sería mezcla sería un choque de culturas porque de aquí les viene y con ustedes la madre patria hostia sí ellos reinan de ahí viene la gente que más viene colonizado en todo aspecto cultura acento dialecto comida todo son cosas que a mí me dejan flipando directamente porque yo veo gente de que adopta un acento que no es nuestro y no entiendo por qué y ya no sé coño no sé joder primero está nuestra tierra pero bueno también la madre patria también se merece su respeto así que producción ponme un flamenco ponme un flamenco un flamenco un flamenco que también quiero adentrarme a eso quiero entender quiero tenerles comprensión empatía pero sobre todo quiero entender a qué se debe todo eso porque directamente verán vengan vengan por acá yo veo que todo esto en estas fechas viene se va acumulando y se genera como una especie de una fernesca ustedes saben que es una fernesca no menos mal me tienen a mí una persona bien leída y escribida o si no busquen en google que es la fernesca la fernesca en sí viene siendo una mezcla de todo de granos legumbres y tal así le hacen una chapuza y queda riquísimo entonces eso eso es lo que pasa en estas fechas también con las personas que ya vienen de otros países colombia méxico chile también serio me estoy olvidando de chile sipo la mayo que piensan si van a salvar de mí no ya les vino más metiendo su cabezota por ahí y aquí se va a reunir todita esa chacalada ya ya veo las calles ya veo ya los centros turísticos inundados de ustedes antipatrióticos donde quedó nuestro acento me pregunto yo y él también cachan así está donde está nuestro acento el achachay el man la man tenemos nuestro propio acento nuestras propias palabras para entendernos aquí entre ecuatorianos entre la jacta mismo pero que va ustedes van allá una semana ya regresan colombianos mexicanos de españoles catalanes hable en serio no 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 a mí sí me parece un insulto a la a la cultura de acá me parece una traición directa para nosotros cachan y esa palabra tenemos en la punta de la lengua cachan simón simón por qué denigrar nuestras palabritas vean pero no pero independientemente de eso pues jueguen entre ustedes porque yo no estoy para que ustedes jueguen conmigo ahora yo estoy para jugar con ustedes y bueno el carnaval hay cierto del carnaval estaba hablando no me desvíe un poquito sí les estaba diciendo que a mí el carnaval me gusta es por ese choque cultural que tenemos en estas fechas en sí no me gusta que me mojen tampoco que me pongan estas cosas porque como que se reseca el cabello la piel no me gusta entonces jueguen entre ustedes porque yo no estoy para que jueguen conmigo ahora yo estoy para jugar con ustedes y empezando contigo producción jajajaja jajajaja